¡Suscríbete al canal! Un dios antiguo se volvió contra las otras deidades e invadió la tierra. Raiden y los dioses antiguos detuvieron a Shinnok y lo encerraron en el infierno. Otros siguieron los pasos de Shinnok, como el emperador Shao Kahn, que estaba obsesionado con conquistar la tierra. Raiden convenció a los dioses antiguos de que promulgaran el torneo Mortal Kombat para igualar las posibilidades y dar a la tierra una oportunidad. Durante generaciones, Shao Kahn siguió las reglas de los dioses antiguos. La guerra se trasladó a la arena, donde envió a sus luchadores más poderosos contra los mejores campeones de Raiden en Mortal Kombat. Hace dos años, lo derrotamos. Pero Shao Kahn no estaba dispuesto a perder. Infringió las normas de Mortal Kombat e invadió la tierra. La mayoría de los defensores, nuestros amigos, murieron. Se convirtieron en malvados guerreros no muertos. A pesar de todo, detuvimos la invasión de Shao Kahn. En castigo, los dioses antiguos lo destruyeron. Pensamos que la pesadilla había terminado. Pero resulta que Shinnok había manipulado los sucesos. La invasión de Shao Kahn, su muerte. Todo era parte del plan de Shinnok para salir del infierno y continuar su guerra contra los dioses antiguos. La invasión de Shao Kahn. La invasión de Shao Kahn. La invasión de Shao Kahn. Destino, enfrente. ¿Aterrizarías bien si eres tan amable? Como siempre. Si con siempre quieres decir, ni una vez. Comandante. Muy bien. Ya tienes las coordenadas de la reunión, del otro lado del bosque. Desde ahí llegaremos al portal del Templo del Cielo de Raiden. Donde hay un viejo dios antiguo enfadado y esperándonos con sus demonios. Dioses, portales, demonios voladores. Segatones con espadas mágicas. El mundo ha cambiado. Y para mal, si no expulsamos a Shinnok del Templo de Raiden, quieren venenar la fuerza vital de la Tierra, el Jinsei. Y no vamos a permitir que lo haga. Kenshi y yo agradecemos que la comandante nos permita unirnos. Nos encantaría enviar el trasero huestudo de Shinnok de vuelta al infierno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Se acerca el final! Dando las cosas por sentadas, ¿verdad? ¡Suscríbete! ¡No podrás contenerme! No digas que nunca hice nada por ti. ¿Vale a comenzar? ¡Vamos! ¿Disfrutando de la paliza? ¡Hay que volver al helicóptero! ¡Sonia, sal de ahí! ¡Uf! ¡Eso! ¡Fue frío y desagradable! ¡Mister Nevin! ¡Zion! ¡Papá! No digas que nunca hice nada por ti. 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 No fui. Ya es tarde. No digas que nunca hice nada por ti. 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 ¿No sabía que me admiraras tan? ¿Cómo lo llevo? ¿Cómo lo llevo? Algún día te arreglaremos. Bueno, me alegra volver a verlos. Sonia, no es él. Comandante Blaine. Sargento, ¿qué pasa? ¿Eso es el ascensor? Sí, el ascensor. Sento contiene las almas de mis ancestros. Son mi guía. ¿Podrían apurarse un poco? Anataga Hirakimazu. ¡Subimos! ¡Retirada, ya! ¡Sigan! Ustedes quédense aquí. Cierren la puerta. Morquid Morais. ¡Rá! ¡Rá! No, no, no. Lo ves ahora, Raiden. Es tu legado. Envenena sus corazones con esperanza. ¿Y qué ofreces tú? Lo mismo que hace miles de años, cuando traicionaste a los demás dioses antiguos y atacaste la tierra. Te detuvimos. Te encarcelamos en el infierno. Pronto volveremos a hacerlo. Si separas la sombra de la luz, la sombra crece. El legado de la vida es la muerte, Raiden. Mis seguidores lo aceptan. Y así viven. Luchan por mí. ¡G. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!